Hola, ¿cómo están? Bueno, aquí nos encontramos en la carretera que conduce de Tantoyuca a Potrero del Llano. Como pueden darse cuenta ustedes, las condiciones en las que se encuentra esta carretera son deplorables, está llena de baches, creo que la mayoría de las carreteras de aquí de la Huasteca se encuentran así, en este estado, es un peligro, tanto para los automovilistas como para los peatones, porque los accidentes ocurren y pues nosotros estamos de esta forma denunciando las deplorables condiciones en que se encuentran las carreteras de la Huasteca, específicamente esta, que es de suma importancia para todos y estamos diciéndole a la gente, mostrándole a la gente cómo está, vean. Bueno, una de las propuestas de nosotros es que debemos vigilar que los recursos se empleen de manera adecuada y no estemos utilizándolos o no se estén utilizando como no se debe hacer. Ya vieron, esta es la carretera, una de las principales carreteras del norte del estado y vean las condiciones, los movilistas van sufiando de verdad. Bueno, estamos en contacto, reciban un saludo y un abrazo fraternal del equipo de Nueva Alianza.